Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Y estamos en el nivel de autor llamado Kayak Rapid, es un nivel de autor creado por T.R.W.A.D. ¡Ay! ¡Mierda! No empieza de forma común este nivel y he elegido lo que no era y se ha creaseado Hay que elegir Kayak Test para poder hacer este nivel No lo sabía Normalmente es New Game y ya está, seleccionas New Game y empieza el nivel Aquí no A ver, Kayak Test, aquí, mal O sea que el nivel de autor se llama Kayak Rapids Pero lo que es el nivel se llama Kayak Test ¿Puede ser eso? Sí El nivel se llama, el nivel se llama de forma diferente, vale Tendré que tenerlo en cuenta para el título Ok Pues nada, Kayak Test No sé, es esto A priori el nivel tiene más cosas que un tramo con un Kayak Pero vamos a ver No es un nivel muy largo este Creo A ver cuántas veces la palmo con el Kayak porque Este vehículo Se me da fatal No me gusta este vehículo, la verdad Igual que el vehículo subacuático este de la verja de luz Ese tampoco me gusta Pero bueno No sé si hay que venir aquí Ah, pues Parece que sí, ¿no? Sí Eh, parece que aquí debería de haber sonado una canción Pero se ha bugueado Y se ha quedado sin sonido de ambiente esto Vale, me da igual Es un nivel muy breve No tendré en cuenta estos detalles Ah ¿En serio? Hostia, tiene que haber otro, ¿verdad? Oh, fuck Vale, lo vi tarde Coño, ¿no se veía que hubiera entrampas así? De hecho, creo que voy a provocar que se bugue la música otra vez A ver Ah, no vuelve a pasar, vale Dios, la animación de él era montándose en el kayak es eterna No termina ni por los siglos de los siglos Aquí tiene que haber un tramo de roca, ¿eh? No me cuadra que no Ah What the Fuuu Se ha quedado parada la roca después de caer No ha rodado Eh That the bug Increíble No, no había visto yo un bug así en mi vida Vale, entonces para que no es Al menos en ese momento ¿Qué bug más raro? ¿Qué bug más raro? ¿Qué bug más raro? ¿Pero qué coño pasa con los bugs en este nivel, hombre? Que casi no sobrevivo por los bugs Que no se quería tirar, Lara, hombre No se quería tirar Madre mía, vaya par de bugs Bueno, el de la roca es lógico Pero este último ha sido muy extraño Digo que el de la roca es lógico Porque el autor no lo ha programado bien, ¿eh? Vale, un bloque movible Un poco el Trapper me ha oculto Pero vale Se ve más o menos bien Porque aquí es bastante obvio Que hay que hacer esto Pero uff Por cierto, este es el primer nivel de autor Por orden cronológico de la historia de Tomb Raider 3 En el que se maneja el kayak El primero Por orden cronológico Por orden de salida Por orden de fecha Ese es el primer nivel Pero ya habéis visto O sea, se maneja Se maneja 5 segundos el kayak Que ataba por culo Está muchísimo más guapo El tramo del juego original, tío El tramo del juego original Es una pasada Ah, vale Que hay un segundo tramo de estos Pero no ahora Porque no veo ningún kayak aquí O a lo mejor nunca Yo que sé A lo mejor sin la corriente O sea, el nivel de Madhubu York Era, ¿no? En el Tomb Raider 3 original Me encanta Ese nivel me encanta, tío Es muy bueno Ese nivel es muy bueno He hecho prácticamente toda la parte de Las islas del Pacífico Sur Me gusta mucho En el juego original Salvando la Salvando el primer nivel Un poco Por el tema de De que hay dos caminos Para tomar Dos posibles caminos Para tomar Que uno nos lleva Por arriba Y otro nos lleva Por unas cuevas Abajo Ahí hay A una parte De plataformeo Que hay Y del otro camino No me acuerdo mucho Porque Yo suelo tomar Vaya secreto Más el sencillo Tú Yo suelo tomar El camino Que nos conduce A un puente En el que se pueden Coger dos secretos Aunque es ilegal Coger los dos secretos Porque luego Al final del juego Nos figura como Como que tenemos Más secretos Se lo cuenta Pero bueno Se puede hacer así En el Tom Redder 3 Original Es un pequeño fallo De programación Como el que hay En el nivel Del lugar del accidente Que podemos tomar Un atajo Para hacer una parte Un atajo Que no se debería De poder tomar De hecho Yo en las primeras Partidas Yo pensaba Que el camino Hay un avión Estrellado Al que hay que subirse Pues supuestamente Hay que atravesar Unas cuevas Para subirse al cañón Al cañón Al avión Supuestamente Hay que atravesar Una serie de cuevas Con trampas Y con tramo de techo Plataformero y tal Hay que atravesar Unas cuevas Y luego se va a parar Al avión ¿Vale? A lo que es Justo A la parte de atrás Del avión Y hay que saltar Al avión Desde La salida De la hueva ¿Me explico? Bueno pues En Tomb Raider 3 En el juego base Existe un atajo Que directamente Pues Nos permite ¡Ah! Hemos Hemos creado ahí Una barrera ¿Lo veis? O sea que ahora Podemos montarnos En el kayak Y seguir el trayecto Vale vale Pues eso Hay un atajo En el que Si nos ponemos Por un lateral Del avión En concreto Podemos trepar El avión Directamente Y no hay que pasar Por ninguna hueva Ni nada Es una cosa Rarísima Tío Yo cuando descubrí Que había seguido El camino ilegal Todas las veces Que jugué El Tomb Raider 3 En mi vida Yo me quedé estupefacto O sea Era incapaz Tío De concebir Eso en el juego Oficial Un atajo así En el juego Oficial Porque si me dices ¿Muero? No Pues si me dices esto En un nivel de autor Vale Pero ver eso En el Tomb Raider 3 Tío Yo me quedé rayado De cojones Vale Para salir del kayak Es como si Como si fuéramos A salir de un cuadro Algo así El botón De rodar Y hacia un lateral Cuando esté El vehículo Completamente parado Bueno y luego En el nivel de Londres En el de Muy el Tamesis Que hay que hacer Una maniobra Tío Que yo Bueno Creo De hecho También en ese nivel Se puede hacer un atajo Hay una parte En la que nos podemos tirar A A un lugar Bueno Hay una parte En la que hay Que tirase el lugar Desde el que no hay regreso Que en un principio Tiene fuego Es un foso Que tiene fuego En medio Supuestamente Hay que desactivar Ese fuego Para poder tirarse ahí Pues se puede hacer Sin desactivar el fuego Nos ponemos En una esquina Y a tomar por el culo Todo Nos ponemos en una esquina Nos tiramos Y así podemos evitar Que el fuego nos dé Cuando lo legal Creo recordar Que es desactivar El fuego primero Para poder tirarnos por ahí Y creo Que el fuego Se desactivaba Por tiempo Y luego ya Se volvía a poner Si no llegábamos a tiempo Al hueco Unas cosas Tío Hay unos atajos Más raros En Tomb Raider 3 En el juego base No sé Cosas raras Y yo En la primera partida En mi vida De Tomb Raider 3 Me acuerdo Que no desactivaba El fuego Y me tiraba ahí Del tirón De hecho Me quedaba Yo muy atascado Por pensar Que estaba siguiendo La ruta correcta Cuando no era así Unas cosas Tío Ah Quería investigar Allá atrás Pero no me deja Mola tío Como está hecho Todo el tema De las puertas Me lo imaginaba Hay dos llaves Vale No sé si en Nevada También hay Algún tipo de atajo En la zona de plataforma Que hay en el cañón Aunque ahí No me costa tanto En fin Varios Varios A lo mejor Hemos Habilitado Otra vez Un paso Para el kayak No lo sé Algo tenemos que haber Provocado aquí atrás Sí Míralo Se ha abierto Esta puerta Vale No contaba con eso Cuando lo vi Me quise parar Ya era tarde Queda poco Para llegar a un nivel De autor Muy complicado De este juego Del Tomb Raider 3 Escape from Serpent City Falls of Naga Y luego la página siguiente He visto en torrele.net Que viene uno llamado The Great Obelisk De Vinci Que ese también Puede ser duro También vienen varios The Raider Que ya digo No sé si podremos Terminar Poco a poco Se irán dando Se irán dando Todo esto Coño Es que Esto está nada más Girar Pienso que está Más adelante Pero no Menos mal Que esta vez Guardé Ah vale Ya está Bueno Pues quiero Comprobar una cosa Entonces ¿Qué pasa? Si continúo Con el kayak Hacia adelante Y no me bajo Donde lanzacohetes ¿Qué pasa? What? Ahora vale Supongo que me mato ¿No? Si por caída Si por caída vale Me mato porque la caída Es demasiado grande Ok Pues se acabó Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Un nivel Sin grandes pretensiones Pero oye Está guay Está divertido Porque No solamente el típico Tramo de calle Aquí ya está Hay algo más He contenido en el fondo Adiós ¡Gracias!